Se suicida en La Habana el hijo mayor de Fidel Castro. Fidel Castro Díaz-Balard, de 68 años, fue el único hijo que Fidel Castro tuvo con su primera esposa, Mirta Díaz-Balard, de la que se divorció en 1955. Así anunció la noticia en la televisión cubana. El doctor en ciencias Fidel Ángel Castro Díaz-Balard, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses, con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, primero de febrero. Conocido popularmente como Fidelito y de gran partido físico con su padre, era ingeniero nuclear y se había especializado en la materia en la extinta Unión Soviética. También era asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias. Tenía dos hijos.